Hola Alan, buenas noches. Pues efectivamente la Guardia Nacional disolvió la caravana de migrantes centroamericanos al final de la tarde. Llegamos en horas de la mañana al punto de frontera Hidalgo, una zona, un punto de una carretera que comunica Ciudad Hidalgo y Atapachula, 15 minutos del puente Rodolfo Robles que permite el paso del río Suchiate precisamente por donde estos migrantes pasaron esta madrugada aproximadamente a las 5 de la mañana por el río. La Guardia Nacional llegó hasta este punto, hasta esta frontera Hidalgo. Eran 2.000 migrantes censados, al menos 50 mujeres embarazadas, familias completas, había niños, niños pequeños, niños de brazos. Llegaron a esta zona, hicieron una barrera humana, los guardias nacionales lanzaron grandes lacrimógenos, los migrantes no respondieron con violencia, por lo que esto no pasó a mayores. Llegaron dispersarlos y al final de la tarde los subieron autobuses de los servicios de migración y nos informaron que serían trasladados hasta el centro de detención migratoria del siglo XXI que se encuentra en Capachula. Al final, el temor de estas personas, de los migrantes centroamericanos, es que puedan ser deportados. Juliet, ¿qué más te han dicho los migrantes sobre lo que les han ofrecido o lo que ellos piden? Bueno, pues a las menores de la mañana, Almadelia Cruz, delegada de la Comar de la Comisión Mexicana de Ayudada a Refugiados, habló en ese punto con los representantes de los migrantes y ellos le pedían que garantizaran su libre tránsito por México. Decían en ese momento que su destino sería Ciudad de México. Ellos querían y pedían permisos de trabajo para poder sobrevivir. Pedían que por favor no los regresaran hasta Honduras, hasta El Salvador. También encontramos aquí los guatemaltecos y decían esta mañana que este punto en la frontera de Hidalgo sería su punto de concentración hasta que las autoridades migratorias mexicanas les dieran respuesta. Pero pues, como le comenté, al final de la tarde fueron subidos a los autobuses y los llevaron a la estación migratoria del siglo XXI.